Todo listo en el Municipal, Luis Rodríguez, Salvador, ahora sí, Pita, Cintado, Fernández, primera posesión para la agrupación deportiva Cartaya. Minuto 7 de partido, la tiene Antonio Bello que recorta a Providencial al borde de la área, la cuelga en el área chica, remata Carlos Cuenca. No consiguió rematar porque el defensa se lo impidió, será saque de esquina para el Jerez Deportivo Fútbol Club y lo va a poner en juego Antonio Bello. La cuelga a Onubense, la cuelga Antonio Bello, aunque no consigue ser trastadillas, remata Javi Tamayo, aunque no consiguió enlazar bien el disparo, a pesar de que estaba prácticamente solo balón para Víctor Boca Negra, a los Onubenses la pone al punto de penalti, no consiguió despejar el balón Camacho, sí lo consiguió rematar el zaguero Onubense, balón directamente fuera. El caballero buscando la cabeza de alguno de sus compañeros, aunque no consiguió enlazar con ninguno de ellos, ahora se lamenta Javi Tamayo y final de la primera parte, Jerez Deportivo, perdón, agrupación deportiva Cartaya, cero, Jerez Deportivo, cero. Minuto 52 de partido, no se mueve el marcador en Cartaya. Y ahora Antonio Bello que recibe un balón, muy bien, se marcha Antonio Bello, solo, se la pone a mano el caballero, solo, ¡gol! 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 Del Jerez Deportivo Fútbol Club, minuto 52 de partido, agrupación deportiva Cartaya, cero, Jerez Deportivo, uno, marcó José Manuel Caballero, se la puso perfectamente Antonio Bello que lo dejó solo en ese pase atrás, como decíamos Álvaro, Antonio Bello no aparece en todo el partido pero aparece y te hace esto. Sí, sí, y Providencial es esa que de José Manuel, el Camacho, el guardameta del Jerez Deportivo que se ha convertido en una asistencia para Antonio Bello. Ahora sí la cuelga Antonio Bello, un poco retrasado, aunque le cae a Manu Lebrón el punto de penalti. Javi Tamayo le cae el balón de nuevo. Paradón providencial de Víctor Bocanegra, la tuvo Javier Tamayo y la tuvo anteriormente Manu Lebrón. Doble ocasión para el Jerez Deportivo. Documentales Boasorte, Ferretería Jerez, Construcciones Viloita, Berlín Copas, Grupo Cardel, Grupo La Cueva, Rutesa y La Tasca. ¡Ojo porque le pega a Manuel Caballero desde su casa y marcó un golazo! ¡Gol de Manuel Caballero! ¡Madre del amor hermoso! ¡Cómo la clavó en la escuadra el jugador jerecista! ¡Qué pegada tiene este chaval! La puso imposible para las manos de Víctor Bocanegra. Y ahí vemos la importancia de este gol, no solo para la afición sino para los jugadores que se abrazan todos en la esquina del córner. Gol importantísimo Álvaro del Jerez Deportivo. ¿Cómo sorprendió Manuel Caballero? ¡Qué golazo! Él solo se la guisa y él solo se la come. Nos pilló en plena retransmisión de los patrocinadores y prácticamente no nos lo esperamos porque el disparo de Manuel Caballero se produce prácticamente desde 20 o 25 metros de la portería y lo ha puesto en todas las cuadras derechas de la meta defendida por Víctor. Inalcanzable para el guardameta local. A que este lanzara el balón directamente fuera y Sergio Iglesias prácticamente en la medular no va a poder ni sacar porque el colegiado decretó el final del encuentro. Como decía Moscares Deportivo se impuso en tierras onubenses, se impuso en Cartaya con solvencia sobre todo en la segunda parte por dos goles a cero con un héroe principal. Un denominador común que es Manuel Caballero. ¡No, no, 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 por estar en el deportivo! ¡No, no, 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 Gracias.